Muy buenas noches amigos televidentes, para nosotros como siempre es un placer que ustedes estén ahí como cada miércoles en este subprograma El Cambio Sigue, órgano oficial de la seccional de Nueva York Winston Alnó Guzmán, esta noche una noche en que estamos muy contentos porque el pueblo dominicano ha ratificado la buena gestión del presidente Luis Abinader. Como siempre tenemos un super programa cargado con tremendas informaciones, incluyendo informaciones exclusivas y hoy tendremos una entrevista desde Puerto Plata con Jorge Luis Ventura, quien es el coordinador del Comando Provincial de Operaciones Electorales de Puerto Plata y una de las razones por las que vamos a entrevistarlo, porque Puerto Plata es uno de los casos únicos en el país donde el organismo provincial ganó los nueve municipios. Ocurrió también esto en otras pocas provincias del país y queremos conversar con Jorge Luis como uno de los responsables del Comando Provincial de Campaña. ¿Qué hicieron en Puerto Plata que pudieron tener este gran logro? Además de los nueve municipios, en Puerto Plata se ganó 11 de los 12 distritos municipales. Y así vimos señores, todo es celebración, todo es alegría a lo largo y ancho de la República Dominicana porque esto indica que el pueblo está contento con la gestión de gobierno que está haciendo el presidente Luis Abinader, que está contento con los alcaldes que habían sido elegidos y que quiere más de eso que ya han obtenido en estos primeros tres años. Así que muchísimas informaciones como celebró el Comando de Campaña de aquí de New York, entre muchísimas otras informaciones que le tenemos. Pero en esta ocasión, en este momento, quiero darle la bienvenida a la Reserva Moral de Jaina y el mundo mundial, mi compañero, amigo, hermano Tomás Aibar. Buenas noches Tomás. Buenas noches pueblo dominicano, dominicana, dominicano, compañero y compañera. Estamos aquí alegre, contentos con el triunfo, arrollador, como lo dijimos en el programa pasado, que dijimos que iba con el 75. Yo hablé de un 75 y nos pasamos con 85. Se veía el triunfo porque le dije a los amigos televidentes que yo tenía una experiencia política porque yo trabajaba en, trabajé en varias campañas, reitero, con el doctor José Francisco Peña Gómez y hicimos, nosotros andamos en el país por las cuatro esquinas como 100 veces a toda la provincia y conocíamos la militancia en ese tiempo. En ese tiempo se estaba mirando la cantidad de gente que acompañaba al líder y al presidente en estos momentos, el único líder es el presidente Luis Abinader. Nosotros podemos decir que Luis Abinader se ha convertido en un conductor de masa, en un conductor de masa porque el pueblo, se veía el pueblo alegre en todos sus recorridos, desde la azotea, desde el aplauso, la gente contenta, gente mayores, gente mayor, de edad, de media y de toda, de todos los géneros en la República Dominicana, aplaudiendo el paso de toda la caravana y todos los recorridos y por eso que nosotros decimos que Abinader se ha convertido en un conductor de masa y es el líder único en ahora mismo que tiene la República Dominicana. Yo no sé si los muchachos detrás de cámara se fijaron cuando Tomás entró, señor, él parecía que estaba dando un discurso político. Buenas noches, dominicanos y dominicanas. ¿Te acordaste de esos grandes discursos de José Francisco Piña Gómez? No, claro, estoy contento y alegre y quiero en estos momentos darle un saludo, un saludo a la provincia Elia Piña que también ganamos casi en todo. Pero tú no eres de Jaina. No, pues yo soy, yo me crié en Jaina, pero yo nací en la provincia Elia Piña. Quiero darle un saludo a Manuel Cépedes, a un dirigente comunitario que en todos los años que viajé a la República Dominicana, cuando viajaba, cuando iba a mi provincia, el único afiche que veía con una valla grandísima era esa valla del presidente Abinader y de Manuel Cépedes. Manuel Cépedes siempre estuvo aspirando por el PRM y como no lo llevaron, él se inscribió, lo inscribió al partido Reformita, que es un partido aliado y lo inscribió y ganó, ganó la elección, que no perdimos, que no perdimos nada en Higüeritos. Higüeritos gana con un hombre como Manuel Cépedes, que sí en verdad siente, siente el dolor del pueblo dominicano y es uno de los de la provincia más pobre de República Dominicana, la provincia Elia Piña y el pueblo de Sabana y Higüero, de Sabana y Higüero, hoy tiene un síndico, va a tener una representación que nos va a distinguir en todos los escenarios. Muy bien, recuerden señores que ustedes pueden comunicarse con nosotros en cualquier momento, en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, a través del WhatsApp, marcando el 646-939-7872. 646-939-7872. También pueden entrar al YouTube, a Lucero TV, pueden escribir su comentario, pueden mandar saludos a quien ustedes quieran y nosotros en vivo lo estaremos compartiendo con todos ustedes. No se olviden de darle me gusta a la página de Lucero TV para que se mantenga actualizado con toda la oferta televisiva que tiene este importante canal. Y recuerden también señores que ahora estamos abarcando toda el área del Cibao a través de la imagen nítida de Cibao TV. Cibao TV desde Santiago para todo el Cibao. Agradecemos a Pipe García Vizcaíno, quien es la persona que ha hecho las gestiones para que esta señal del cambio sigue, se siga expandiendo no solamente por los Estados Unidos, Europa, sino también por todos los rincones de la República Dominicana. Y ahora señores vamos a pasar con una imagen de una invitación muy importante que tiene el Consulado Dominicano para que entonces comencemos a hablar de política y de los detalles de lo que pasó en la República Dominicana. Así que el Consulado Dominicano está invitando para este próximo lunes 26 alizamiento de la bandera de la República Dominicana. Esto va a ser en el Bronze Bottle Hall que queda en el 851 Grand Concourse entre la esquina de la calle 158 y Grand Concourse. Así que todos los dominicanos tenemos que darnos cita ahí con los colores de la patria, con nuestra bandera para este evento histórico que por primera vez en el Bottle Hall del Bronze se va a izar la bandera dominicana. Esto gracias a las diligencias, al esfuerzo del Consul Eligio Jaques y todos los oficiales de electo del Bronze, especialmente a su presidenta Vanessa Gibson. Inmediatamente señores vamos a comenzar a ver parte de lo que sucedió, parte de lo que sucedió en la República Dominicana y para esto vamos a irnos inmediatamente con un invitado muy especial que desde la provincia de Puerto Plata conversa con nosotros y nos va a contar qué fue lo que sucedió en Puerto Plata que permitió que el comando de campaña lograra la hazaña de ganar nueve de nueve municipios, pero además once de doce distritos municipales. Así que para mí y para Tomás es un placer darle la bienvenida a Jorge Luis Ventura, coordinador del Comando Provincial de Operaciones Electorales de Puerto Puerto Plata. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, Henry. Gracias por la invitación. Cuéntame, Jorge Luis. Estamos impacientes por escuchar qué pasó en Puerto Plata que permitió que ustedes lograran esta hazaña y quiénes fueron los responsables, quiénes son las personas que están al frente de los trabajos y que permitieron este memorable resultado. Bien, como tú apuntabas, Henry, nosotros en Puerto Plata pudimos obtener nueve municipios, de nueve, nueve alcaldes y de los doce distritos municipales obtener once distritos municipales, a excepción del distrito municipal. Nosotros pudimos en la provincia de Puerto Plata alcanzarnos con el triunfo. Pero además, en el caso particular de 55 regidores que tenemos en la provincia, nosotros obtuvimos 34. Eso representa el 62% de todas las posiciones de los vocales que tenemos en la provincia. También, en el caso de los vocales, nosotros tenemos 36 vocales, de los cuales nosotros obtuvimos 22, lo que representa también un 61% de todos los vocales que hay en la provincia. Yo siempre he dicho que en este proceso que nosotros estamos viviendo, ha caracterizado la diligencia de Puerto Plata por mantener la unidad. Y esa unidad nos ha permitido contar con una salud institucional muy fuerte, que sin importar el momento en el que nosotros estamos viviendo, Puerto Plata ha sido una de las provincias que mejor ha salido de los procesos. De hecho, en el proceso interno que nosotros tuvimos para la elección de las candidaturas que íbamos a presentar al partido en las diferentes exposiciones, la provincia de Puerto Plata salió por la media nacional. Es decir, en el proceso nosotros contábamos con la participación promedia en el país de un 36, 38% y nosotros en la provincia de Puerto Plata superpasamos el 40%. ¿Quiénes son parte de la dirigencia? Porque esa es una cosa que yo mencionaba cuando se estaban dando los procesos internos, de que ahí sin la necesidad, como pasó en otra provincia, que había quizá algunos disgustos, que algunos dirigentes que quizá aspiraban a la secretaría o a la presidencia, no quedaron muy contentos, pero en Puerto Plata no vimos ningún problema de esa magnitud. ¿Cuál fue la clave en Puerto Plata para lograr esa unidad que tú mencionas, que luego entonces permite tener este tipo de resultados? Pues mire, yo pienso que una de las cosas que más nos ha permitido lograr la unidad es la conciencia que hemos tomado los compañeros y compañeras que militamos en el Partido Revolucionario Dominicano y que desde nuestra antigua casa confrontamos muchas dificultades para nosotros lograr la unidad, para nosotros avanzar. Nosotros aprendimos de los errores y hoy nosotros podemos exhibir esa salud institucional y esa unidad precisamente porque dejamos atrás todo lo que nos divide. Puerto Plata está caracterizada por la unidad partidaria, sin importar quién hoy ostente la dirección de los diferentes organismos, todo lo que hacemos en Puerto Plata lo hacemos con una sola, un solo norte. La unidad y en este caso de manera particular, en las elecciones municipales, mantener lo que ya teníamos, todas las alcaldías y distritos municipales y obtener las que no teníamos. Y creo que una parte importante también y quisiera que me que me hablaras de eso porque estuve leyendo en la prensa en esta semana que el ministro interino de la presidencia, Igor Rodríguez, estaba anunciando la inauguración de nuevas obras, principalmente en el ámbito deportivo. Entonces, ¿crees tú, luego que me mencione también sobre cuáles serán estas obras, que la obra del gobierno del presidente Luis Javier Nader, el trabajo que han hecho los alcaldes que fueron electos en el periodo pasado, esto influyó en este resultado también? Evidentemente que sí. Una de las cosas que mayor satisfacción le ha dado a la ciudadanía, en el caso particular de los ayuntamientos y de los distritos municipales, es precisamente cuando el presidente Abinader llegó en el año 2020, inició un proceso de cercanía del Poder Ejecutivo con el Poder Municipal. Sin importar los colores partidarios de los alcaldes y directores de distritos municipales, el presidente Abinader se ocupó de otorgar los recursos para la obra prioritaria desde los ayuntamientos. Por ejemplo, y yo siempre digo en los diferentes medios que hemos estado participando, cuando usted le hace una obra a una comunidad rural, vamos a decir una policlínica o un ayuntamiento o una funeraria o un cuartel de bomberos o un parque, ¿qué es lo que necesita esa comunidad? Para esa comunidad, ese es su metro, ese es su monoriel, ese es su teleférico, porque es lo que la comunidad necesita. Si necesita una cancha deportiva o un play y se le construye, esa comunidad está recibiendo respuesta a la prioridad que tiene. esa cercanía del Poder Ejecutivo con el Poder Municipal ha permitido que los actores principales, que son los directores de junta de distritos y los alcaldes, que son los funcionarios electos que más cerca están de los ciudadanos, puedan dar respuesta con la ayuda del gobierno. Evidentemente eso ha sido una aprobación a la gestión a la gestión del presidente Abinader, a los alcaldes, a los directores, que en este proceso se han roto todos los parámetros, todos los récords, por decirlo de alguna manera, y veíamos las informaciones, por ejemplo, de la candidata ya alcaldesa electa de Bánica, 82%. El caso del candidato de Bonao, 78% y el caso de Kelvin Cruz, 77%. Son gestos de agradecimiento de esas comunidades que entienden que ese funcionario electo en el ámbito municipal ha sido el responsable, junto con el presidente Abinader, de que lo que la comunidad necesita se le dé respuesta. Yo pienso que ahí está la clave a nivel nacional del triunfo que nosotros hemos tenido, que no es más que una revalidación de los que ya fueron electos y que hoy han sido reelectos. Y la oportunidad para los que se postulan a través de esta plataforma magnífica que es el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, te preguntaba también, vimos al ministro interino de la presidencia, Igor Rodríguez, recientemente visitando Puerto Plata, anunciando que próximamente habrá inauguración de obras. cuéntame sobre esto y cuáles son las fechas que más o menos se tiene estilado entregar nuevas obras en Puerto Plata y si el presidente Abinader estará por allá. Sí, bueno. Evidentemente que el ministro administrativo interino, el ingeniero Igor Rodríguez Durán, ha estado no solamente en la provincia de Puerto Plata, como parte de sus funciones de Estado, ¿no? Inspeccionando obras en las cuales el ministerio administrativo ha otorgado algún tipo de recursos para la realización. En el caso puntual de Puerto Plata, y tú lo mencionabas, obras deportivas, el caso del estadio José Briseño, un aporte de 150 millones de pesos por parte del presidente de la república a través del ministerio administrativo, y el caso del campo de fútbol, Leonel Plácido, que también está siendo remochado. Entre otras obras que se están realizando en toda la geografía de la provincia de Puerto Plata. De manera puntual, él estuvo en este fin de semana, específicamente el lunes, estuvo supervisando los trabajos de reconstrucción de ambas instalaciones deportivas, y próximamente se le está inaugurando. La fecha todavía no está pautada, no está definida, y obviamente nosotros esperamos que el presidente Luis Abinader venga a esa reinauguración. Para nosotros es importante que él pueda participar con nosotros, perdón, muestra de agradecimiento de lo que él está haciendo por la provincia de Puerto Plata. Finalmente, Jorge Luis, ahora vienen las elecciones de mayo, donde todo indica que hay mucha posibilidad de que el presidente Abinader se vaya, como nosotros decimos, en la media vuelta. Pero ¿cuál es la situación de la senadora de la provincia, nuestra buena amiga Ginés Burligat, los candidatos a diputados? ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen sobre un posible triunfo similar en la provincia entera? Bueno, evidentemente que todos los candidatos que estén montados en la plataforma que es el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, en este caso para el nivel presidencial, el PRM lleva adicional 22 partidos aliados. En el caso puntual de la actual senadora, la amiga Gina Bornigal, nosotros tenemos los números, tenemos la simpatía y seguro, 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 será la senadora en el próximo periodo, 24-28. La fórmula que nosotros tenemos como diputados en la circuncripción número uno. Tenemos al día de hoy tres excelentes candidatos a diputados, el caso de actual diputado y presidente del partido, Emil Durán, el caso del doctor Johnny Medina y el caso de la doctora Lidia Pérez. De la circuncripción número uno tenemos al actual diputado Juan Medina, el día de hoy, en el caso de Juan Medina, de Emil Durán y de Johnny Medina, tienen más del 50% de todos los votos de la provincia con relación a los demás candidatos de los otros partidos. nosotros, en el día, al día de hoy, los diputados y la senadora repiten. El presidente Luis Abinader, evidentemente, tiene una aprobación que ronda el 62% de intención de voto. La aprobación a su gestión ronda el 85%. Eso implica que un presidente que a tres meses de unas elecciones mantiene un nivel de popularidad, una alta valoración, evidentemente que será reelecto en primera vuelta y vamos a romper el récord de votación de porcentaje para elegir un presidente de la república. Muy bien, antes de que te vayas, Jorge Luis, quiero compartir contigo algunos de los comentarios que nos han hecho a través del chat de Lucero TV, como el caso de Carmen Altiles, que dice felicidades, Jorge Luis, excelente trabajo. También José Cruz nos dice, se siente en el pueblo que Luis será el más votado por la elección presidencial en República Dominicana. Ana Karina Milian dice, excelente trabajo. Ahora vamos con Emil Durán. Ese es el mío también. Aprovecho la cuña. Muy buen trabajo el tuyo, Jorge Luis Ventura. En la parte electoral lo vimos con esta arrolladora Victoria en toda la provincia y municipios de Puerto Plata. También comenta ahora Karina Milán, vamos a ganar con un 65% o más con Luis Abinader. Emil Durán con más de un 85%. Lo mío son Emil y Luis. Bueno, Jorge Luis, definitivamente es un reconocimiento para toda la dirigencia de la provincia de Puerto Plata, principalmente el casco urbano, el municipio cabecera. Reitero nuestra felicitación y esperamos que los resultados esperados en próximo mayo se han los esperado. Unas últimas palabras para despedirte de la gente que nos mira a través de Estados Unidos, Europa y toda la República Dominicana. Sí, primero, antes de despedirme, agradecerte, gentil invitación, hermano. Tú eres de los hermanos que la vida me ha regalado, muchos años que tenemos de relación cercana y quería públicamente agradecerte la invitación. Decirle a todos los que nos ven, a los dominicanos en los Estados Unidos, a la República Dominicana y donde quiera que nos vean a través de este programa y de las redes sociales. Cuando un presidente pone su corazón, su oído en el pueblo, cuando es capaz de escuchar las necesidades básicas que tienen esas comunidades y se detiene a hacer las inversiones necesarias, no solo en las grandes ciudades, no solo en la capital, no solo donde hay un caudal de votos muy alto, sino en esas comunidades donde quizás la cantidad de votos son muy mínimas, pero que viven ciudadanos dominicanos y que también necesitan la ayuda y que el gobierno le proporcione por lo menos suplir sus necesidades básicas. Ese humano, ese ser humano que hoy gobierna la República Dominicana, que lo hace con pasión, que dedica 18 horas diarias a trabajar por el bienestar de este país, merece la oportunidad de continuar dirigiendo los destinos de la nación. Le pido a todos que este próximo 19 de mayo podamos reelegir al presidente Luis Abinader en una primera vuelta y con una votación que rompa todos los récords. Muchísimas gracias, hermano. Que así sea y vamos a seguir desde donde quiera que nos encontremos los dominicanos trabajando para ratificar el mejor presidente de las últimas décadas que ha tenido la República Dominicana. Agradecemos a Jorge Luis Ventura, coordinador del Comando Provincial de Operaciones Electorales de Puerto Plata, la amabilidad de esta conversación que hemos tenido con él y esperamos que no sea la primera. Así que señores, manténgase en sintonía porque nos vamos a una pero muy breve pausa y cuando regresemos, se estará integrando a este panel, la actividad Vargas, con quien vamos a conversar, con quien nos ayudará a analizar los resultados que obtuvimos en estas elecciones municipales. Así que no se muevan, porque después de la pausa volvemos con más de este subprograma. El Cambio Sigue El Cambio Sigue Programa Oficial del Partido Revolucionario Moderno Seccional New York Bajo la conducción de la Secretaría de Comunicaciones Yo creo en Luis Yo creo en Luis Y completamente seguro que estamos del lado correcto Vamos a ir a votar el primero de octubre Para darle la primera muestra de lo que viene en febrero y de lo que concluirá en mayo Esremeístas, votemos todos el primero de octubre Y aseguremos el triunfo en dos mil veinticuatro Y aseguremos el triunfo en dos mil veinticuatro El Cambio Sigue El Cambio Sigue Programa Oficial del Partido Revolucionario Moderno Seccional New York Bajo la conducción de la Secretaría de Comunicaciones Bueno señores, continuamos en este subprograma El Cambio Sigue Órgano Oficial de la Seccional de Nueva York Winston and North Guzmán Recuerde que este es un programa que produce la Secretaría de Comunicaciones Que dirige Alejandro Rodríguez Tonton Además agradecemos a Fausto Ortiz, director de Lucero TV Carlos Hilario, director y control máster Isaac Cabrera, asistente de dirección Y quien le habla, Henry Almonte como el productor A mi izquierda, la Reserva Moral de Jaina y el Mundo Mundial Tomás Aibar Y se integra en este momento nuestra buena amiga La periodista Natividad Valgas Buenas noches, dama Buenas noches Para lo que dicen de que donde está la flor entre estas espinas Ahí tenemos la flor Gracias, gracias Para mi es un placer participar con ustedes en tan importante programa Me siento orgullosa y honrada Bueno, vamos de una vez a lo que vinimos Y precisamente comenzar a desarrollar lo que es el tema del triunfo arrollador Del partido revolucionario moderno y aliado Señores, recuerden que es importante Aunque esta alianza la encabeza el PRM Que son 22 partidos aliados más otros movimientos Lo que permitió, señores, tener el triunfo que vemos ahora en este mapa Que estamos viendo en pantalla Donde el PRM ganó el 76% Aunque los últimos números indican que realmente está llegando al 85% Finalmente, el PLD el 10% La Fuerza del Pueblo 3% El Partido Reformista 4% Y los otros partidos también que tuvieron una pequeña representación Como el PRD, País Posible, Justicia Social, entre otros Nos llama mucho la atención, señores Que muchos entendían que el Partido Reformista Había llegado donde iba Pero miren que en estas votaciones Superó a la Fuerza del Pueblo Que según ellos, era la segunda fuerza de importancia del país Y parece que no Otra, yo no sé si podríamos decir sorpresa ¿Cómo ha quedado, señores? El otrora poderoso Partido Revolucionario Dominicano Que solamente, señores, obtuvo una sola alcaldía en el país entero Vamos de nuevo a ver esa gráfica, señor director Que nos resume precisamente que el Partido Revolucionario Moderno Obtuvo 119, hay otras estadísticas que nos hablan incluso de una 126 El PLD 15 La Fuerza del Pueblo 8 El Partido Reformista 7 La gran sorpresa para mí de estas elecciones Es Justicia Social de Julio César Valentín Que obtuvo cuatro alcaldías Y me gustaría, señores, escuchar la opinión de ustedes Acerca de estos resultados ¿Una actividad? Bueno, refiriéndonos al Partido Revolucionario Dominicano Nada más existe en el que tiene memoria El racho está apagado Ese racho se apagó hace tiempo Yo, cuando me dicen Yo soy perreísta Es que tú eres perreísta Por la manera de tú que piensas en el PRD Porque ese partido murió hace mucho ¿Por qué? Porque nada se puede sembrar sobre el simiente de la dicordia Es un simiente de dicordia que hubo Surgió el PRM y mira cómo estamos ya Un partido nuevo Y mire qué triunfo hemos tenido Alto paracaldíaco El que debe ir de corazón no pudo ver este triunfo Porque pudo ver ese muerto Así es Eso fue una cosa exageradamente abrumante Cuando yo llegué el lunes al trabajo Me dijeron Pero disimula que la cara tuya Indica el triunfo por lo que Yo llegué cantando Yo llegué cantando ¿Por qué? Porque yo sabía que íbamos a tener un triunfo Prácticamente Yo dije Los votos que van a haber en las urnas Van a ser incalculables Porque se veía el fervor en las personas Los dirigentes todos unidos Todos trabajando con el mismo ahínco Era como una devoción para ganar estas elecciones Incluso sobrepasó las expectativas Porque lo que había dicho José Ignacio Paliza Director de campaña Era que íbamos a ganar con un 70% Y estamos llegando casi al 85% Así es Entonces Tomás Aibar Tú que tienes la experiencia De haber trabajado de cerca Con el doctor José Francisco Peña Gómez Ser amigo personal Del fallecido presidente Salvador Jorge Blanco Ver toda la experiencia Que ha pasado Desde ese tiempo Hasta la actualidad ¿Qué te parece esta victoria del partido? Sí Esto es una victoria Arrolladora Yo lo dije Que era un rodrigo Que le iba a pasar A la oposición El gobierno Y el partido Tú puedes saber Que ese es un partido Es un partido Que ese Es la 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 cota del partido Siempre De un 45 A un 48 Y es un vaciado Que se le hizo Del PRD Al PRM Ahí está Ya El 99 Punto Está ya Definitivamente Se puede ver ahora En la votación Que ya están En el partido Que es el partido Mayoritario Que es el partido Del PRM Da vergüenza Que Que hoy Ese sacrificio Que hizo el doctor José Francisco Peña Gómez Persona Hoy tienen que andar Si tienen vergüenza Tienen que andar Con dos fundas negras Siempre tener Una funda negra En el vehículo Para cuando se vayan A desmontar Métese en la cabeza Como son Doña Peggy Y Y Miguel Vargas Madonado Y ese grupito Ese grupito De tres Que fueron Que hicieron Toda la diablura Que hicieron En el partido Un partido Con sacrificio Que cuando nosotros Cuando esa gente Llegaron Yo tenía más de 20 años Cuando esa gente Llegaron En el partido Peggy Y el mismo Miguel Vargas Yo era el fotógrafo Uno de los fotógrafos Porque no puedo decir Porque el doctor Peña Gómez Tenía Un Varios Pero yo Era el más El más tivo Porque era la persona De confianza La persona Que cogió El secretario general Para que acompañara El doctor José Francisco Peña Gómez En todos los recorridos En la República Dominicana Porque yo Era la persona Que más Dificaba Como Habían personas Que se le pagaban Pero a mí no Yo lo hacía Yo lo hacía Siempre Por tu amistad Con el doctor Peña Gómez Y cercanía Pero vamos a ver Tomás Vamos a ver Mientras tú hablas Esta tabla Que indica La cantidad De votos Que sacó Cada partido Para que tú Siga abundando Por ejemplo Dice ahí Que el PRM Sacó Un millón Ochocientos Cincuenta y siete Mil Votos Pero en las últimas Estadísticas Que vimos Incluso aumentó Un poquito más El PLD Ochocientos Setenta y tres Mil La fuerza Del pueblo Cuatrocientos Ochenta y nueve Mil El PRD Ciento treinta y ocho Mil El partido Reformista Setenta y nueve Mil Pero el asunto Que con la La aplicación De la ley De home Entonces Aunque el partido Reformista Sacó Menos Cantidad De votos Sacó Más Alcaldes Y Directores Distritales Que el PRD Incluso también Vemos ahí Entre todos los otros Partidos Que rondan Aproximadamente Treinta y cinco Los partidos que tiene La República Dominicana Entre Después de esos Partidos principales Los otros sacaron Doscientos Treinta y siete Mil Setecientos Sesenta y ocho Hay un porcientico Ahí De tu amigo Pedro Corporal Y el PUN Que también veo Que en muchos lugares Tuvo una participación Muy importante Entonces te quiero decir Que mucho Que mucho Arcade Que mucho Arcade Que ganaron Con ocho Y diez números Por ejemplo En Elia Piña Que fue una Ganaron por Dos y seis puntos Los votos De Pedro Corporal Le dio en el triunfo No, no Eso te iba a decir Porque mira el caso De Dajabón Que Dajabón Había una discusión Por un voto Ahora que son cuatro Y lo mismo Sí, gracias a Dios Riverón Mantiene Su poder Bueno, ahí estamos Ahí sacó doscientos y pico De votos Ahí estamos viendo Precisamente imágenes De la militarización De la junta Local De Dajabón Porque había una diferencia De un voto Entonces los PLDistas Pidían un reconteo Perdón El PRM pidió un reconteo Y ahí entonces En ese reconteo Se evidenció Que Riverón Estaba por arriba Pero lamentablemente Sucedió también En Cabrera Y digo lamentablemente Porque esa alcaldía Que nosotros habíamos ganado Por un voto Entonces en el reconteo Parece que La perdimos Pero esto es Parte del ejercicio De la democracia Que a veces se gana Y a veces se pierde Y hay que aceptar Perder Y es importante Lo que menciona Tomás Sobre la importancia Señores De un voto De esa gente Que dice No, yo no voy a ir a votar Porque yo no voy a hacer La diferencia Y ahí vemos Que sí Que un voto Pudió hacer Por eso que yo digo Por eso que yo digo Que el partido Que nosotros Los dirigentes del partido Tenemos que estar Este triunfo Con humildad Abrirle la puerta Al partido Y que Como decía Como decía Peña Gómez En política No hay enemigo Pequeño Exacto Y que hoy Decía Lo enemigo de hoy Son tu amigo Los amigos De mañana Que eso quiere decir Que nosotros No vamos a ver A nadie Todo el que quiera Regresar Al partido Aunque sea después Que ganemos la elección Y nosotros tenemos Que escogerlo Y porque Este es un gobierno Que va para lejos Un partido Que solamente No va a gobernar Solamente por ocho años Como van la situación Y el partido Siempre Porque ya tenemos Experiencia de división Y no No vamos a dividir Jamás Esto va para largo Esto va para largo Porque Con La La conducción De un líder Como Cuando Abinader Salga De la presidencia Cuando le Cumpla Hace ocho años Nosotros sabemos Que vamos a ir De una persona Que no va a orientar Que no va a aceptar Una división Porque van a haber Un grupo de liderazgo En el partido Que no va a permitir Que nosotros No No Desapartemos Jamás En la vida Nosotros Déjame decirte Ok Continúe No puedes Yo me inicié En el PRD Y Cuando hubo La división Entre Hipólito Y Miguel Vargas Entonces ahí surgió El PRM Entonces yo me fui Para el PRM Yo duré 22 años Al lado de Tony Raful Porque yo soy artista Plástico Y Yo dirigía Una parte De lo que es el arte Y la cultura Al lado de Tony Raful Por eso yo me he manejado En el PRM Me ha sido De fácil manejo Porque conozco Casi todo el PRD Se fue también Para el PRM Entonces Nosotros hicimos Un trabajo lindísimo Lindísimo Y La misma fuerza Que teníamos Cuando estábamos En el PRD Veo ese mismo Inco También en el PRM Dispuesto A dejar la piel Si es posible Para el triunfo Del 19 de mayo Y Yo le estaba diciendo A un compañero mío Que Él me estaba atacando Me dijo No venga el lunes A trabajar Porque lo vamos Es una pela Que le vamos a dar Cuando yo llegué el lunes Me dijo No me diga nada Que estoy dado Yo le dije No tú me vas a escuchar Tú me vas a escuchar Porque tú me habías sofocado Si yo le dije Pero no Mejor vota por el mío Y vamos a dejarlo así Con eso Con eso yo tanto me pagas Y a propósito de una actividad Vamos a ver Precisamente Un video De una Un apoyo Que dio La seccional de Nueva York Aquí en la 181 Y San Nicolás Apoyando precisamente Las selecciones de allá Y Vamos a ver Vamos a escuchar Lo que precisamente Pasó allí Adelantándose del triunfo Ya estaban adelantando Del triunfo Porque nosotros sabíamos Celebrando pero adelantado Eso es así Vamos a escuchar Lo que pasó allí Saludos Saludos Muy buenas tardes Los PRMistas Y partidos y aliados Han ocupado Hoy el Alto Manhattan Específicamente La calle 181 Y San Nicolás Levantando esta consigna Ellos han dicho Que el PRM y aliados Van a barrer En las elecciones Del próximo domingo Y miren como lo manifiestan Así es Muy buenas tardes Muchísimas gracias Lo que sucedió Y donde la seccional De Nueva York Y su dirigencia Estaba pronosticando Lo que iba a pasar Y vamos a ver entonces Ahora Esta parte Donde ya Están celebrando El triunfo A medida De que se iban Conociendo los resultados Estuvieron encabezando Lo que fue Esta celebración El presidente De la seccional Julio Mateo Yulín John Sánchez Mateo como el presidente John Sánchez Como secretario general Y una parte importante Nuestro secretario De comunicaciones Alejandro Rodríguez Tontón Juanita Que también Estuvo encabezando Y Así como los diferentes Dirigentes Tú estuviste ahí Tomás Vamos a escuchar Lo que dijo El presidente De la seccional Julio Mateo Yulín Nosotros pronosticamos Que era por arriba Del 70% Y los números Hoy nos dicen Que andamos Hasta por 80% Lo que significa Que esa pela De hoy Es la antesala De abrir La puerta De lo que va a pasar Realmente En mayo Es la pela La puerta Como habíamos Vaticinado El PRM Iba a ganar Con más de un 70% De los cargos Municipales En las alcaldías De República Dominicana Hasta ahora Los resultados Que hemos estado Observando Demuestran eso Que con más De un 70% Las alcaldías De los municipios En República Dominicana Van a ser dirigidas Por los PRM Fíjate Para nosotras No ha sido Una sorpresa Porque nosotras Desde aquí Estamos haciendo Un gran trabajo Para que las mujeres Y los hombres También votaran Esto es algo Que nosotras Lo esperábamos Pero grande Va a ser En mayo Porque para mayo Las mujeres Que somos mayoría Van a salir a votar Más gran mayoría Ustedes Han podido ver Como ellos Se han manifestado Es importante Ver Todo lo que pasó En la seccional De Nueva York Tanto antes Como después Pero ahora Yo quiero que ustedes Me ayuden a comentar Cuando el señor director Nos comparta La imagen Número 3 Porque señores Una cosa Que se ha comentado Mucho Y es El argumento De la oposición Para tratar De explicarle A su militancia Cómo fue Que ellos Recibieron tal pela Ellos dicen Que la abstención Fue de un 70% Vamos con el gráfico Número 3 Señor director Un cuadro Que nos indica La abstención Real Que no es Como dijo La oposición Que rondaba El 70% Entonces hemos visto Por ejemplo Aquí Que primero La abstención De acuerdo A los datos Que dio La junta central Electoral Rondó entre 52 y 54% Pero ahí estamos Viendo en pantalla Cómo ha sido Usualmente La votación En las municipales Por ejemplo En el año 98 La participación Fue de 52.9 En el 2002 Fue de 53 2006 51.8 2010 57.2 2016 Cuando la gente Estaba harto Y quería Salir Ya De 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 Otro partido 53.53 Cuando sacamos Al PLD 49 Y ahora 52% Que ustedes Tienen que Decir Con relación A esto En actividad Bueno Déjame decirte La Abstención En la En los Voto Siempre Provinciales Siempre va a estar Porque no hay Esa motivación Como a la Votación De las Presidenciales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En los Últimos Tiempos Hay un Sin número De juventud Entre 18 22 20 24 Que espera La última Hora Para ir a votar Porque Esa Son Sin Como Desmotivado Están Esperando Que le ofrezcan Porque el PLD Está diciendo Ahora Que se compró Voto Pero ¿Quién Corrompió La nación? ¿Quién Corrompió El pueblo Dominicano? Fue el PLD Yo recuerdo Con mi Primer Voto Yo fui A las 3 De la Mañana Hacía una Fila Para votar Porque Se votaba Por amor Ahora Se vota Por dinero La juventud El populacho Quiere votar Por dinero ¿Cuánto Tú me das Para el voto? Como decía Peña Gómez Que nadie Duerma No se dormía No se dormía Había un amor Por echar ese voto Yo fui A las 3 De la mañana Y yo amanecí En la fila No yo Todo el que votaba En ese tiempo Y en el tiempo De Peña Gómez No se repartía Balaguer comenzó Dando fundita Y dando plancha De sí A la persona Pero nunca Pagaba dinero Pero cuando El Pele dentro Era comprando Era maletines Comprándolo Fue que comenzó A comprar gente Porque ellos sabían Que era un partido De Everett Compraba Tú sabes Que el mismo Leónel Fernández Dijo Pagué para no matar Cuando los delincuentes Estaban en la calle Él le pagaba Por eso El grupo de delincuentes Que andan armados Él lo armó Todo el tiempo Todo lo sabe Que lo armó Y lo peor de todo Que incluso hemos visto Fotos y videos De gente Consumiendo Narcóticos En tiempo De las elecciones De las elecciones Que está prohibido eso Y todo indica Incluso estábamos viendo Un video Que lamentablemente No tenemos ahora Donde se ve Una persona De Apoyando el PLD Consumiendo droga Abiertamente En una de las campañas Pero repartiendo Lo que encontraron Con cédula Y con Un faldo De dinero De 500 De 500 De pesos Fueron A una gente De la fuerza Del pueblo Y en muchos pueblos Se veía Dando el dinero Y mucha gente Peleaban Porque también No se le daba La logística Entonces El argumento De ellos De la baja votación Pero Donde están los votos Que Leonel decía Que tenía un millón Dos millones Dos millones De votos duros Que eso eran Unos votos de contato De que no eran Unos votos Por inscribirse Sino que eran Unos votos Que los firmaban Y que iban Las personas Eso era la gente Por payola Que iba y le firmaba Eso en la calle Yo lo creo Cierto Pero todo el mundo Sabe lo que hace Leonel Aquí comenzó Con dos millones Y en una rueda De prensa Le dijo De Filadelfia Mira que hay Diez millón Diez mil Diez mil Diez mil personas Que se inscribieron En 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 Boton tenemos Veinte Y dijo Ahora no es Un millón Dos millones Sino un millón Sesenta mil Que tenemos Ya Oye Sesenta mil En una hora Que Dios Apuntó Sesenta mil Pero yo creo Que más que creer Es una movie Es una movie Que él mismo Se creó Que la creó Porque Leonel Siendo un político Experimentado Que sabe Cómo se manejan Todas las cosas Entonces no creo Que alguien Le pueda vender El cuento Si no era el discurso Que él trató De vender De que la fuerza Del pueblo Incluso Era la segunda Estaba en el segundo lugar Y vemos que está Relegado a un tercero Y cuidado Señores Porque lo que puede Pasar en mayo Con lo que ha pasado Ahora Todo indica Que la pena Todavía va a ser Pero oye Yo veo que la derrota De estas elecciones Fue para El expresidente Leonel Fernández Yo tengo una fuente Yo tengo una fuente De entero crédito Que me dicen Que Leonel Tengo una persona Dentro ahí Que somos amigos Por cuarenta y pico De años Antes de Pertenecer a ese partido Porque él está ahí adentro Uno de ese partido E incluso Que Leonel Está en una depresión Increíble Después de esta votación Él y su hijo Él y su hijo Porque ahora no sabe El hijo Si coge una senadoría No sabe donde está El hijo Prácticamente está en el aire Definitivamente Porque él sabe Que él va a perder Esa senadoría Si lo ponen como candidato Entonces la situación De Leonel Fernández Y del PLD También Es muy difícil Recomponerse Bueno Es importante señalar Que precisamente Preparándonos Para esa victoria De mayo Vamos a ver ahora Unas fotos De una designación Que hizo el partido A nivel nacional Sobre tres supervisores Tanto para la circunscripción Número uno Para la dos Y para la tres En el exterior Estamos hablando Ahí está el buen amigo Roberto Suárez Y el cónsul De Boston Enrique García De acuerdo a la información Que nos fue suministrada Enrique García Fue nombrado Como el supervisor Electoral De la circunscripción Número dos Roberto Suárez Perdón Enrique García De la uno Roberto Suárez De la dos Y la cónsul En España Déjame ver El nombre Bueno Una cónsul En España Fue nombrado En la número tres Básicamente Nos referimos A la cónsul En Valencia Gloria Guevara Entonces básicamente Estos supervisores Van a ayudar Para el trabajo Que va a hacer ya Los diferentes Comandos de campaña Que se han designado En las diferentes Circunscripciones Y a propósito Señores De que ustedes Estaban hablando Sobre lo que había Pasado Y ha pasado Con el expresidente Leónel Fernández Quisiera ya En esta parte Que nos quedan Unos últimos minutos Poder ver Lo que pasó Por ejemplo Con Juan Uvieres En un video Que tenemos por ahí Donde precisamente Juan había dicho Que Leónel Era el peor Delincuente Que tenía La República Dominicana Pero parece que después Cambió de posición Vamos a ver Lo que pasó Con estas declaraciones Precisamente De Juan Uvieres A Geo A una empresa Llamado Geo Leónel Que es dueña De toda la mafia Del gas Dueña De todas Máfias Eso sí es De cáncer Incluyendo El presidente Leónel Fernández El perverso Más grande Que tiene Este país ¿Acaso no lo viste venir? Eres realmente un genio ¿Qué pensando usted Que Leónel Fernández Es un delincuente? No Espérate Espérate Se mamó ¿Usted sigue pensando eso? Que Leónel Fernández Es un delincuente Es difícil Pero apuso Diablo Lo que te puedo decir En este momento Es Aló Aló Leónel Fernández Para usted Ya no es el delincuente Que usted señaló Las circunstancias Son otras Fíjate Se dio a grande Las circunstancias Son otras Ajá Y en ese momento Histórico En que dije Para usted En ese momento Él era delincuente Que oigan todo eso Mira para Duarte Que se unió Con Pedro Santana Ah Ese tipo es como loco Pero usted no Ponde la pregunta Pero para usted Sigue siendo Leónel Un delincuente Eh Ay son mudo Ahora ¿A quién? ¿Leónel Fernández? El presidente Leónel Fernández Creo que no estás Entendiendo el mensaje El delincuente mayor Que tiene este país Que se llama Leónel Fernández Que encabeza Que ha dirigido Que ha organizado A geo A una empresa Llamado Geo Leónel Que es dueña De toda la mafia Del gas Dueña de todas Máfias Eso sí es de cáncer Incluyendo el presidente Leónel Fernández El perverso Más grande Que tiene este país Vaya Bueno Natividad Eh ¿Cómo por ejemplo Podría confiar La gente de Monteplata En una persona Por ejemplo No jamás Como Juan Ubiere Que está aspirando Como senador Cuando tiene una posición Anterior Y ahora cambia radicalmente Y no puede dar Una explicación coherente Desvariando ¿Qué tal? Sobre este cambio Un Alzheimer Prematuro No, prematuro no Él tiene edad Él tenía Alzheimer Sí, no Él tiene edad Eso se pasó Sí, pero él está muy consciente De lo que está haciendo Y de lo que está diciendo Y es lamentable Señores Que la política Podamos tener gente Que no tenga coherencia Y yo creo Que la primera La parte que él decía Era real Eh Natividad Eh Quiero hacerle un llamado A todos los compañeros De nuestro partido Y los aliados Que ahora cuando Tenemos que trabajar Con más unión Con más inco No creernos que ganamos Porque ahí es donde Verdaderamente perdemos Tenemos que trabajar Como si fuéramos a perder Para poder asegurar Un triunfo arrollador Como lo hicimos En esta contienda Tenemos que ganar Y arrasar Una a una Colegio a colegio Provincia a provincia Y darle un premio A un gobernante Excepcional Y a una gestión Meritoria Por tal motivo El cambio sigue Así es Tomás Aibar Finalmente Para terminar No Para yo terminar Tú mencionaste Y pusiste Muy bien En el compañero De Talegre Por el triunfo En Puerto Plata Pero yo quiero también A Pueblo de Jaina A mi síndico Que va por tercera vez Y que ganó La sindicatura En el municipio De Jaina Que es el compañero Obaldo Rodríguez Que fue una 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 victoria Bien contundente Y nosotros Felicitamos A la El pueblo de Jaina El pueblo de Jaina Se siente En estos momentos Agradecido Con el presidente De la república Nos van a hacer Un malecón Próximamente En esta semana En esta semana Se va a inaugurar Una de las De Uno de los Centros De De Infotec Más grande Que hay Que va a haber En el país En la población En el pueblo de Jaina Y que el pueblo de Jaina Me dicen Unos compañeros Que me dicen Por el presidente A mi me regaló Dos millones de pesos El presidente me regaló Me regaló Tres millones de pesos Y yo le digo ¿Por qué? Porque a mi no me han dado nada Dicen No porque mi casa Mi casa en ese tiempo Me lo estaban comprando Entre millones Ahora me están dando cinco Porque tengo un título Nosotros estamos contentos Porque de antes Fuimos cinco veces A la embajada Para que nos dieran Buscar una visa Porque no tenían el título Ahora nos dieron título Nos dieron visa A mí A todos mis hijos Y mi familia Entonces nosotros Hemos recuperado Que una casa Yo tenía tres casas Y las tres casas No me daban más de cinco millones Y yo pude venderla En quince Vender una Solamente en quince millones De pesos Me gané diez Y sobre todo Un presidente humilde Tanto él como su esposa Así es señor director Antes de irnos Quisiera que usted Me pusiera por ahí Los saludos de la gente Que nos ha escrito Para poder saludar Parte de la gente Que nos escribió A través del chat De Lucero TV Lucero TV Y además de agradecer Como ya dijimos Fue autor Director de Lucero TV Que nos permite Estar a través De esta Plataforma Cada miércoles A las ocho de la noche También saludar A nuestra gente De Sibaeña TV En Santiago Ahí tenemos A José Cruz Que nos dice Saludos cordial A ese programa Ganador De este proceso También nos Escribe Miguel De León Que dice José Miguel Bueno Ahora Karina Milán Desde Puerto Plata Dice Los míos son Emil y Luis Ese también es el Candidato mío Emil Durán Emil Durán Con más de un Ochenta y cinco Por ciento Dice ella Que ganará Y dice Vamos a ganar Con un sesenta y cinco Por ciento Se refiere a Luis Abinader Dice José Cruz También saludos Para ese espacio Del cambio Así que usted puede También ser parte De esta conversación Entrando al chat De Lucero TV Cada miércoles Carmen Altile Dice felicidades Para Jorge Luis José Cruz También dice Se siente En el pueblo Que Luis Será el más votado Por una elección presidencial En República Dominicana Así es La gente vuelta Loca Con el presidente Luis Abinader Y asegurando Que el cambio Sigue Sigue Señores Buenas noches Y no olviden Que el cambio Sigue El cambio Sigue Programa oficial Del partido Revolucionario Moderno Seccional New York Bajo la conducción De la Secretaría De Comunicaciones